bueno familia este es el hombre de los electrodomésticos miren para estos señores tiene como tres o cuatro refrigeradores aquí remil oye si suelto humo si tienen para esto señores de cosa más linda ahora nuevo nuevo de verdad que está congelar ser con garantía una compañía chiquita pero sería no 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 pero tiene pura y para allá tiene pura y para la lavadora para esto que bien que bien ya que número que número te pueden llamar a mí al mundo sabe siete ocho seis cuatro ocho cuatro tres siete no es igual el avión así no es el frío está prácticamente nuevo eso está nuevo y aquí está conectado la gente viene y lo ven funcionando cien por ciento no es que le diga no 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 que lo ven con sus propios homens ramir si se me rompe el mío de mi casa depende hay algunos que los trabajos otros no depende si vale la pena ir a arreglarlo se arregla porque si el frío es muy viejo y lo que es la reparación cuesta más que lo que va a ver por ejemplo por el no de segunda mano y a veces ni vuelco que no vale la pena claro si es un equipo nuevo que merece la pena si lo arreglamos ok esto es nuevo doble twin shield señores todo el que vaya a ver a raymil para con el electrodoméstico de esto no le dice que vienen de parte mía y le hace un descuento y la cocina y la cocina que bien que bien mi hermano anda lleno de electrodomésticos ahí lo tienen no